¿Qué hace, a qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de él? ¿Cuál es su figura? El rabino, si lo quisiera definir en dos palabras, es un guía espiritual. Pero además de eso, el rabino tiene que prepararse y conocer bien a fondo todas las reglas y las leyes del judaísmo, porque hay reglas religiosas, prácticas, ese es un estudio muy extenso. Y en el caso de cómo se organizan las comunidades, obviamente tiene que haber un guía que determine cómo se debe llevar, ¿no? Desde los rezos, a las prácticas, a las fiestas o todos los rituales, entonces que indica acorde al reglamento, a las leyes y las costumbres y demás. Y además de eso, la verdad, la verdad te digo que en la práctica, trabajo más de psicólogo que de rabino, pero creo que también es orientar y atender todo tipo de problemas que la gente consulta, ¿no? Desde parejas hasta problemas personales. Y de vuelta, yo además de rabino, estoy en la carrera de juez, pero juez dentro de la visita de la religión, ¿no? En el mundo actual, donde sabemos que la globalización empieza a actuar en todo el mundo, cuestiones tecnológicas, cuestiones científicas, que uno empieza, como dijo, a tener mucha más información, ¿cómo lo toma, es como dos preguntas, cómo lo toma usted y cómo lo toma la cultura cuando uno empieza a conocer, a pesar del método científico, cosas que complican un poco las creencias religiosas, digamos, a, no sé, cosas tan vanas como la creación del mundo per se, o la teoría del Big Bang, o lo que sea, ¿cómo afectan en la religión descubrimientos científicos que se hacen contra la fe y la religión, bueno, en la religión que lo practican? Digo, se sorprenderían porque no solamente que no contradicen, voy a hablar del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene cierta información y ciertas cosas, también información científica, sino al contrario, hasta ahorita se demostró investigaciones de la ciencia corroboraron datos que están inscritos en la Biblia, en excavaciones, en diferentes formas, ahí incluso sacaron un público en un libro que se llama La Biblia Tenía Razón, refiero de que en base de información científica, que lejos de entrar en contradicción, se corroboran. Estos cambios en la modernidad, ¿cómo han afectado a la religión? Y me atrevería a decir a lo mejor de manera negativa, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles han sido sus retos dentro de la religión que ahora encuentran, o a lo mejor en los furios jóvenes? Hoy se vive una época donde el llamado es al hedonismo, al placer, a todo eso, y los valores de la religión obviamente ponen ciertos frenos, aunque quiero hacer un paréntesis y aclarar, porque de forma natural se asocia religión con restricciones o con alejarse de los placeres de la vida. Bueno, se los digo categóricamente, no es el momento para que les traigan las fuentes y todo, pero por no ser el judaísmo, es una exigencia, disfrutar de la vida plenamente, pero de la forma correcta. Muchos perciben al judaísmo, o nos acusan de que somos muy cerrados, herméticos, que no aceptamos o rechazamos cualquier otra cosa, como decía el que somos, vamos a llamarlo intolerantes con los demás, me refiero a que no reconocemos y no aceptamos. Y existe esa, se percibe esa imagen tal vez externa del judaísmo. Hay un mensaje que indica, que dice, si no crees en lo que yo creo, no te van a abrir las puestas del paraíso. Entonces es para salvarte, ese fue el argumento de las cruzadas, porque las cruzadas hubo matanzas y cosas muy crueles, pero el argumento, o las inquisiciones y demás, el argumento es, te estoy salvando. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo el jihad y otras cosas. Pero mira qué curioso, que es exactamente lo opuesto, la visión del judaísmo, me refiero a que nos acusan de ser los más intolerantes, es exactamente lo contrario, porque la visión del judaísmo, según la religión, contempla a todos los demás, sin pertenecer a esa religión, que tienen el mismo derecho de llegar a, sin ser, me refiero, cada uno como es, nada más siendo decentes, hay siete preceptos universales, de tener leyes, de no asesinar, de no robar, que son cosas elementales, que uno que los cuida, una persona que sea china, que sea, no importa de qué origen, ni qué cultura, ni qué religión, ni qué... pero que cuida esos... es decente y cuida esos principios. Gracias. 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 Gracias.